Como todo arte de la época renacentista, el arte de esta época está relacionada con la idea de volver a la antigüedad tradicional, el impacto que tuvo el humanismo sobre artistas y sus patronos, debido a la compra de nuevas sensibilidades y técnicas artísticas. A continuación, te mostraré 12 relevantes artistas del renacimiento ordenados por su mes y año preciso de su origen. Enero, Giovanni Bellini. Nació el 20 de enero de 1433 en Venecia, Italia. Fue un pintor cuatrosentista italiano, aplicaba a sus obras un estilo sensual y colorista, creando tonos intensos y sombras detalladas. Hizo retratos, obras religiosas y desnudos. Algunas de sus obras importantes fueron Madonna del Prato, Retrato de Dux Leonardo Loredan y Agonía en el Jardín. Febrero. Federico Barocci. Nació el 18 de febrero de 1535 en Urbino, Italia. Barocci desarrolló un estilo influyente para la pintura y el arte del grabado. Podríamos ir más allá y decir que fue la artista más original de su tiempo en el centro de Italia. Demostró una sensibilidad única en hacer las figuras realistas y delicadamente expresivas, con colores cálidos, emocionantes y fascinantes. Sus obras destacadas, Madonna del Popolo, La Natividad y El descanso en la huida a Egipto. Marzo. Miguel Ángel. Nació el 6 de marzo de 1475 en Florencia, Italia. Fue un arquitecto, escultor, poeta y pintor renacentista. Realizó su primera obra pictórica cuando tenía la escasa edad de 12 años. Después hizo obras al temple y, posteriormente, al fresco. La gran mayoría de sus obras tratan de temas religiosos, pero también realizó varios dibujos. Obras destacadas, La creación de Adán, Pieta y El David. Abril. Leonardo da Vinci. Nació el 15 de abril de 1452 en Vinci, Italia. Da Vinci es considerado como un verdadero hombre del renacimiento y es venerado hoy debido a sus contribuciones artísticas que definen y moldean el mundo del arte, como también debido a sus inmunerables y notables logros en otros campos. Sus obras de arte destacadas, La Monalisa, La Última Cena y La Anunciación. Mayo. Albrecht Diora. Nació el 21 de mayo de 1471 en Nuremberg, Alemania. Es, en definitiva, el artista más famoso del renacimiento de su país. Se destacó como un gran pintor, matemático, grabador y teórico. Realizaba pinturas, dibujos, grabados y escritos teóricos referentes al arte renacentista. Obras más destacadas, Cristo entre los doctores, Autorretrato y Los Cuatro Apóstoles. Junio Paolo Uzzelo. Nació el 15 de junio de 1397 en Pratoveccio, Italia. Es considerado como el pionero de la perspectiva visual del arte. Tenía una clara obsesión por ella y muchas veces lo privaba de comer o beber por días, tratando de captar el punto exacto. Usó la perspectiva para crear profundidad en su trabajo y no como está esa época, solo para narrar historias sucesivas. Obras destacadas, Monumento funerario a Sir John Haukut, Nicolo Mautzuri da Tolentino en la Batalla de San Romano y El retrato de una dama. Julio Giorgio Bazzari. Nació el 30 de julio de 1511 en Arreccio, Italia. Fue un pintor, arquitecto y escritor italiano. Conocido por sus importantes biografías de artistas renacentistas italianos. Obras más destacadas, Cronus derrota a su padre Urano, La tentación de San Jerónimo y La deposición de la cruz. Agosto, Antonio da Correggio. Nació el 30 de agosto de 1489 en Correggio, Italia. Es reconocido como el pintor más destacado de la escuela de Parma durante el renacimiento italiano. Sus obras se caracterizan por ser vigorosas y de las más sensuales en el siglo XVI. Su obra influenciaría a artistas posteriores de su muerte. Obras más destacadas, Noli Metangere, Asunción de la Virgen y La educación de Cupido. Septiembre, Caravaggio. Nació el 29 de septiembre de 1571 en Milán, Italia. Su obra se caracteriza por la observación realista humano, tanto en el plano físico como en el espiritual. Se define por un uso muy dramático de la luz, lo que contribuyó enormemente a la pintura renacentista. Obras más destacadas, Sena en Emaús, Medusa y Londres. Octubre, Tintoretto. Nació el 29 de octubre de 1518 en Venecia, Italia. Fue un famoso pintor italiano y un importante defensor de la escuela renacentista. Su obra está marcada sobre todo con los personajes musculares, gestos sorprendentes y teatrales. Algunas de sus obras más destacadas son Cristo lavando los pies de los discípulos, La coronación de la Virgen y La última cena. Noviembre, Matthias Grunewald. Nació el 18 de noviembre de 1483 en Wussburgo, Alemania. Principalmente pintó obras religiosas sombrías y llenas de sufrimiento, emulando el arte centro-europeo tardio medieval. La obra de arte de Matthias Grunewald es sin dudas el retrablo de Heisenheim, que está formado de nueve paneles representando a la crucifixión en el principal. Diciembre, Masaccio. Nació el 21 de diciembre de 1401 en San Giovanni Valdarno, Italia. Masaccio fue el primer pintor que utilizó técnicas de pintura como el punto de fuga y la perspectiva lineal, además de ser también experto en provocar un efecto tridimensional en algunos de sus cuadros. Las más famosas obras de Masaccio incluyen Santísima Trinidad, San Giovonale Tríptico y la expulsión del Jardín de Edén. Permíteme concluir diciendo que el arte del Renacimiento es figurativa. Trata temas religiosos como profanos, retratos, escenas mitológicas e históricas. Y comienzan a verse paisajes representados con gran naturalidad. Sin duda, es una etapa histórica del arte que marca un antes y después, hasta el punto de que éste sigue siendo admirado hasta hoy. Espero que junto conmigo hayas aprendido algo nuevo hoy. Hasta una próxima ocasión. Adiós. 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 Adiós.